muy buenas y muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy parece el lunes pero no es lunes es jueves 21 de septiembre del 2023 bienvenidos a mi canal bienvenidos al mejor estadio del mundo ahí al fondo podemos ver cómo siguen demoliendo esa base de hormigón ahora lo veremos cuando pasemos por ahí tenemos la esquina de la torre b y también tenemos movimiento en la parte de la fachada oeste del santiago bernabéu donde están retirando más lamas por lo que puedo ver desde aquí están retirando más lamas están dejando ese hueco para luego volver a colocar las nuevas ya totalmente reparadas y aquí a la izquierda como podemos escuchar también tenemos sonido dolby surround tenemos la plataforma que está siendo demolida con ese pica pica que ya está prácticamente en la zona central así que vamos a ir andando poco a poco y lentamente a dar la vuelta al mejor estadio del mundo a ver qué novedades tenemos en las obras así que dale al like y suscríbete vente conmigo hoy está todo mojado así que me da mucho reparo y bastante respeto subirme a esto por si me resbaló así que me voy a asomar por aquí imagino que habrán traído material ha traído material pero un poquito ya sabéis que viene tenemos partido aquí contra las palmas este fin de semana jugamos en el cibitas metropolitano contra el atlético de madrid ese termín de la capital así que tenemos unos cinco o seis días para aprovechar aquí en el exterior a seguir con la remodelación ahora accederemos al interior a ver si están metiendo las bandejas ahí vemos movimiento en la parte de castellana esas plataformas que están operando en la parte central de la fachada seguimos andando bueno decía yo que estaban más o menos por la parte central de la plataforma de moliendo pero no 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 es mentira esto sí que os digo yo que es mentira me podéis tirar tomates porque llevan tres sectores nada más van lentos es un trabajo pues la verdad que es difícil hay que tener mucho cuidado así que eso bueno pues lo iremos viendo durante todos estos días como siguen demoliendo toda esta plataforma que tenemos en castellana nos subimos al montículo de bélgica in the night ahí tenemos la torre c del santiago bernabéu ahí en el fondo norte con el lateral oeste no hay novedades aún tienen que seguir colocando esas lamas en vertical tenemos la parte inferior de la fachada con esas nuevas lamas ya sin los adhesivos protectores y material que están trayendo ahora mismo a la obra ahí tenemos las nuevas pantallas los nuevos banner que han colocado en esas estructuras más cercanas a la torre c la última vez que estuvimos por aquí no estaban y aquí a la derecha justo detrás de esas hojas es lo que están haciendo en la fachada oeste vamos a desplazarnos para verlo mucho mejor hoy voy voy vaya liado bueno lo que decíamos antes están retirando esas lamas que tienen que llevarse para dar paso para dar lugar a las nuevas ya totalmente modificadas y al igual esas lamas de cierre que han ido colocando la parte inferior de las viseras ahí podemos ver cómo las están regulando como las están colocando ya correctamente en su respectivo lugar ya esto es otra cosa mirad a partir de aquí hacia la izquierda no están todavía al cien por cien pero mirad como ya obtiene una forma más lineal que la que llevamos viendo durante estos últimos días que la verdad es que nos pilló a todos por sorpresa seguimos avanzando aún hay muchos alemanes parece que se han cogido la semana entera en la capital de españa y el tour estaba hasta arriba de los aficionados del unión berlín bueno pues aquí llegamos un día más a la oficina de jr aquí tenemos la fachada oeste del santiago bernabéu ahí justo a la derecha en la parte sur de la fachada lo que hemos visto al principio como están retirando esas lamas con los adhesivos protectores para dar lugar para dar paso a esas nuevas ya totalmente modificadas ahí tenemos las estructuras de acceso donde han ido colocando esas nuevas pantallas banner entre medias de esas estructuras como han ido haciendo en la parte del fondo norte esto lo han ido colocando en estos últimos días y también si nos fijamos en las más lejanas y en las más cercanas a la torre c podemos ver que también allí han colocado esas esos banner esas pantallas informativas en las estructuras así que seguimos avanzando nos vamos hacia el fondo norte y torre c ojito como han bajado las temperaturas en estas últimas horas ayer se estaba de lujo se estaba de maravilla porque viene hasta incluso con camiseta corta en la parte superior y estaba de maravilla bueno ahí tenemos las lamas de cierre en la parte inferior de de las viseras que van a ir recolocando a su posición definitiva ahí tenemos la zona de castellana voy a limpiar un poquito la lente porque está cayendo ahora de lo lindo esquina de la torre c y por lo que estoy observando han traído una de las grúas del elenco de aguilar también en la parte inferior tenemos las lamas por lo tanto esa zona de viseras del fondo norte con la esquina de la torre c pues las van a empezar a tapar con las lamas ahí vemos los nexos como se asoman como se ven perfectamente por lo tanto pues en breve comenzarán a colocar esas lamas en esa zona de viseras seguimos al igual que van a colocar la más en esa zona están colocando la más en este juego que tenemos en la fachada norte del santiago bernabéu la zona más cercana a la torre c ahí en la parte superior tenemos las dos plataformas a la izquierda la grúa del elenco de fraile es la encargada de subir las lamas y los pedazos de cracks los encargados de instalar la lama correspondiente mirad la que está cayendo madre mía quien me obliga a mí a que me caiga la que me está cayendo que no quiero crecer más bueno vamos a aligerar el paso un poquito porque no estoy empapando no he traído paraguas y aquí podemos ver muchos armarios con muchas lamas para la parte de la visera y para ese hueco que se tiene que cerrar y que hemos visto hasta hace unos segundos nos vamos a asomar por la plataforma de rafael salgado para ver si tenemos alguna novedad pero me da a mí que tiene pinta de que no hay nada de nada mira están retirando ah no es un plástico que han colocado ahí de protección y como hace tanto viento pues se está moviendo hay una grúa nueva aquí de aguado restaurante josé luis por motivos de mejora las terrazas están cerradas permaneciendo abierto el restaurante y la cervecería se han visto obligados porque la gente se pensaba que estaba cerrado y no está cerrado podéis venir a tomar esa preciosa y bonita tortilla subo bueno bueno claro para empezar a desmontar la grúa torre ahí hemos visto la esquina de la torre c un montón de lamas en la zona de allí tenemos lamas también en esta parte ya de rafael salgado esos pedazos de cracks cerrando ese hueco con las lamas y aquí tenemos la zona de rafael salgado no tenemos ninguna novedad in the night por lo tanto pues vamos a ir directamente a ver los avances del lateral este y padre damián no hay ninguna novedad así que vamos por allá y vemos cómo están montando la grúa es algo que va a empezar ya a desmontar la última grúa torre que tenemos justamente en pantalla la del fondo norte venga a despedirse todo el mundo de la grúa torre hasta nunca y bueno pues vamos dejando atrás el fondo norte y rafael salgado aquí podemos ver la nueva grúa de aguado que han traído aquí para desmontar la grúa torre que tenemos a la derecha la última que queda en la obra así que en cuanto terminen de colocar todos los contrapesos todos los elementos y secciones de la grúa pues empezarán ya a desmontar que parece que están empezando ya bueno es que por ahí no pueden empezar por ahí no pueden empezar pero bueno imagino que en el día de hoy ya está incluso mañana veremos cómo van bajando primero el gancho y todas las secciones de la grúa torre del fondo norte y desde aquí estoy observando que siguen los trabajos en la zona de padre damián mirad qué trabajadores tenemos ahí operando vamos a ir para allá y vamos a ver qué es lo que están haciendo bienvenidos al lateral este bienvenidos a padre damián ahí tenemos las nuevas estructuras las nuevas hojas en vertical que han ido colocando tanto en la parte superior como en la parte inferior estas puertas también 63 61 y 59 que darán cabida y darán lugar a un nuevo restaurante en esta zona vimos la semana pasada como colocaban esas mamparas esos cristales en la parte superior en la parte intermedia también y también vimos como colocaban esas hojas en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha madre mía estoy congelado no puedo hablar del todo bien tengo un frío así que voy a intentar sacar las novedades que haya cuanto antes no con mucha prisa pero andando rapidito sabes lo que están haciendo ahora es descargar todo este aislante toda esta lana de roca en esta ubicación lo están dejando ahí para que no se moje y meterlo en los interiores ese aislante que van instalando en el lateral este aquí tenemos la zona de padre damián y la tripota y vamos a irnos a la plaza de sagrados corazones porque no vemos claramente lo que están haciendo en la zona del suelo ahí al fondo en la puerta 60 podemos ver cómo empezarán a colocar las estructuras para las puertas de acceso pero las otras las 56 54 y 52 de momento nada de nada aquí estamos en plaza de sagrados corazones hemos visto grandes e importantes novedades en la zona ahí podemos ver la parte superior de la fachada la zona de las vísceras como colocaban esas redes anti caída ya están los nexos totalmente instalados y colocados por lo tanto dentro de muy poquito veremos cómo tapan esa parte superior del santiago bernabéu con la piel envolvente con las lamas dejando atrás la fachada este el santiago bernabéu también dejando atrás la plaza de sagrados corazones entramos ya de lleno en el fondo sur y concha espina lo escucháis aparte de que el taxi se ha puesto en medio están desplazando las bandejas no están desplazando los carros aquí han colocado una plataforma es posible que empiecen ya también a trabajar en estas guías verticales vivimos la semana pasada como estaban creando esos orificios para colocar las pestañas luego los nexos ya por fin cerrar también este grupo que es el más retrasado por cerrar sí 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 estos son los carros uy 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 que estamos viendo las bandejas nos vamos por dentro aquí siguen demoliendo sí 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 no se ve muy bien pero se puede apreciar como siguen demoliendo hoy qué bien huele qué bien huele y podemos ver cómo siguen demoliendo esa base de hormigón hola no se ve muy bien porque están las vallas pero hay 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 de aquí sí desde aquí sí anda que no queda anda que no queda por demoler la gente al fondo vivo madre mía es que de verdad la gente tío mira la gente está refugiada ahí porque está cayendo una buena y luego cruzan con el semáforo en verde bueno ahora se está poniendo en rojo y nada pues no hay ningún tipo de movimiento tampoco tienen que dejar pasar la ambulancia no hay ningún tipo de movimiento tampoco en las estructuras del fondo sur no veo a nadie operando ni trabajando en la zona así que como he escuchado los carros nos vamos a ir ya de lleno a ver en el interior cómo desplazan esas bandejas si es que las están desplazando vamos muy buenas y bienvenidos al interior del santiago barnabéu están quitando los asientos en estos sectores del fondo norte y también están desplazando y moviendo las bandejas así que vamos a hacer directo ahí vemos como ya están desplazando la tapa están desplazando la primera bandeja más cercana al lateral oeste así que vamos a comenzar con los directos antes de empezar el directo mirad cómo está esto mirad cómo está esto y puse yo en el vídeo alarma alarma esto no es para la alarma de verdad esto no es para el arma mirad cómo está el césped tío si es que prácticamente se ve marrón ya oye que ya están bajando la bandeja está bajando la bandeja bueno mira cómo está la primera bandeja y mira 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 aquí esta zona de aquí ojo cuando salga el césped ojo a cuando salga el césped bueno venga empezamos directo bueno pues hemos acabado el directo porque tampoco había muchas novedades han metido la primera bandeja como podemos observar ya no se aprecia ya estará en su posición al menos estarán esperando a que llegue a su posición así que he cortado el directo en el día de hoy pues tratarán de guardar todas las bandejas para seguir con la remodelación ahí podemos ver el césped el miércoles que viene jugamos de nuevo en el santiago bernabéu jornada intersemanal contra las palmas partido de liga este fin de semana jugamos el domingo contra el atlético de madrid en el civitas metropolitano ahí tenemos a los pedazos de cracks los jardineros y lo que decíamos antes pues también a los operarios a los ingenieros del césped retráctil han estado con una tiza marcando los topes de los carros han ido uno a uno desde el lado norte hacia el lado sur pintando con tiza esos topes de cada carro por lo tanto bueno vamos a grabar las novedades que tenemos en el día de hoy bienvenidos un día más a mi canal estamos en el canal de jesús ramírez dale a like y suscríbete recuerda que tienes las aplicaciones que te pagan por andar te lo dejo en la cajita de la descripción esas aplicaciones que se llaman wii war y macadam muy importante canjear los pasos siempre antes de las 12 de la noche te lo dejo en la cajita de la descripción aquí podemos ver en primera plana este sector del fondo norte ya más cercano al lateral oeste han quitado los asientos están puliendo también estas filas superiores de ese cemento que han echado en las diferentes filas que ahora mismo ya han acabado de hacerlo lo hemos visto en el directo ya parece además que podemos ver la huella de ese cemento que han ido echando en las diferentes zonas de este sector ya una vez que va secando pues como estamos observando y como hemos comentado lo están puliendo con esta pulidora y muy importante también la aspiradora que tiene ese pedazo de crack también en las manos subimos un poquito la mirada tenemos los tres sectores también en la parte central ya vimos estas dos últimas semanas como quitaban los antiguos asientos y han dado paso a los nuevos y en este sector en el día de hoy también están quitando los asientos parece que aquí pues es un poco más difícil quitar los asientos ya sabéis que llevan muchísimos años y por lo tanto están tirando de radial ahí veíamos las chispas a medida que van quitando los asientos ahí están con las herramientas quitando pues esos anclajes de los del classic bernabéu de los antiguos asientos para hacer la reforma como han hecho en esa grada que hemos visto ahora empezar a imprimar y empezar a pintar para colocar ya pues en breve los nuevos asientos recordaros que de aquí a cinco días seis días más o menos tendremos partido aquí en casa así que veremos los nuevos asientos tanto en este sector como en este también tendremos que estar muy pero que muy atentos a ver si trabajan en otro sector tipo este que tenemos en pantalla o también en alguna otra zona del estadio vamos a seguir con las novedades en estos precisos instantes están limpiando también todos los residuos del partido de ayer hasta hace un momento bueno aquí podemos ver además esto lo que pasa es que tienen que soplar porque son cáscaras de pipas pero hasta hace un momento pues estaban quitando todos los residuos tipo latas de refrescos envoltorios y demás ahí podemos ver todavía la zona visitante del unión berlín para el partido de ayer que por cierto vaya partido más sufrido yo sigo perdiendo años de vida con estas remontadas aquí podemos ver la línea que separa la afición local con la visitante imagino que en el día de hoy pues la quitarán al igual que todas las bandas que hay en la parte inferior esas bandas esas tintas naranjas a ver que están sonando los carros imagino que están subiendo la bandeja de forma hidráulica así que es posible que en cualquier momento veamos cómo introducen la segunda bandeja del día de hoy dejamos el modo gran angular mirad que imagen más bonita desde la esquina del fondo norte con el lateral oeste pues efectivamente le habían elevado la bandeja y ya la han desplazado de forma horizontal hacia el hipogeo ahí vemos cómo han separado un poquito la bandeja hasta incluso han encendido los riegos por cierto también tenemos aquí en el canal el vídeo de reacción al real madrid unión berlín en el santiago bernabéu por si quieres verlo por si quieres disfrutar de ese momento mirad lo que tenemos en pantalla también trabajos en la zona del primer anfiteatro del fondo sur aparte de limpieza imagino que seguirán con los remates finales en los interiores de esa línea de palcos que hay entre el primero y segundo anfiteatro ahí podemos ver al fondo ese pladur donde nos indica de que aún no está al 100% terminado así que veremos en qué se traduce todo durante estos días por cierto está lloviendo ahora mismo está lloviendo ahora mismo en el estadio santiago bernabéu la cubierta está totalmente abierta obviamente no estamos en un evento no estamos en un partido pero bueno pues estaba claro más que nada porque estamos viendo el cielo y está muy pero que muy encapotado por cierto hablando del cielo nos vamos a ir a la estructura del vídeo marcador del lateral este veo muchísimo movimiento lo hemos visto en el directo y mirad a esos pedazos de cracks entre las estructuras blancas han movido los polipastos estaban los cuatro totalmente agrupados juntos han desplazado estos dos hacia la derecha que coincida directamente con esa plataforma con ese andamio y también han dejado material ese material blanco que lo tenemos ahora mismo en pantalla también quiero bajar un poquito la mirada a ver si coincidís conmigo o no que me estaba comentando mi gran amigo javier y es que han acordonado esta zona ahí podemos ver como la grada baja y la parte de la banda del lateral este junto con la zona de los banquillos hasta más o menos la grada abatible un poquito antes vamos a ir lentamente para que lo veáis está totalmente acordonada por lo tanto ojito cuidado que de forma paralela a la introducción de las bandejas al hipogeo o invernadero también lo que pueden hacer y es una idea y es opinión no información es posible que empiecen a subir pantallas a la estructura del lateral este es que tenemos mucho pero que mucho movimiento vamos a ver hay que estar muy pero de muy atentos para ver si eso se ejecuta o no también estoy viendo las ampliaciones de los anfiteatros 3 y 4 ahí en el lateral este están empezando de nuevo a colocar los andamios pero en este caso en la zona del tercer anfiteatro desde aquí no se ve muy bien la ampliación del cuarto anfiteatro pero si nos vamos al lado sur ahí tenemos la ampliación del tercer anfiteatro ya está lista tenemos la parte intermedia con esas nuevas mamparas y aquí arriba como vemos está incompleto todavía y tienen que seguir colocando esas planchas metálicas para el cierre de esa ampliación del cuarto anfiteatro en el lado sur del lateral este poco movimiento veo no han quitado las lonas en estas líneas de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este veremos a ver si es que siguen trabajando en el interior pero no podemos verlo desde esta ubicación tampoco han retirado la lona ese plástico blanco que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro esperemos y deseamos que estén trabajando en el interior para cuanto antes poder habilitarlos y ya tener el aforo al 100% ahí podemos ver trabajos de montaje de andamios para seguir con las planchas en este caso del cuarto anfiteatro esas ampliaciones que tenemos ya prácticamente listas hay mucha gente que dice según imágenes del partido de ayer pues está circulando por las redes de que la verdad que se echa en falta de que hagan un segundo anillo led en esta zona del tercer anfiteatro que es verdad que se corta en las ampliaciones una vez que llegan al lateral este aquí en este caso en este punto y en la zona sur en este punto de aquí pero bueno la gente está deseando que se haga un segundo anillo led y es viable porque ya sabéis que en un vídeo del real madrid se ha visto como una especie de render un vídeo del nuevo bernabéu en el interior con anillo led en el primer anfiteatro y anillo led también en el tercer anfiteatro así que parece que no está descartado al 100% de que tengamos otra pantallita 360 grados entre el anillo que ya tenemos y el vídeo marcador 360 grados que más podemos comentar que más podemos decir bueno pues nos desplazamos a la parte central del segundo anfiteatro aquí tenemos los asientos que han quitado ya en este sector más cercano al lateral oeste hemos visto que estaban puliendo los tres sectores centrales y nos vamos a este sector también más cercano al lateral este donde están en el día de hoy quitando los antiguos asientos procediendo a reformar las diferentes filas y en breve pintar imprimar bueno primero imprimar y luego pintar y ya por último colocar los nuevos asientos en ya donde están colocando los antiguos están apilando nos están acumulando ahí para luego ya pues despejar toda esa zona y reciclar los mismos ahí tenemos todavía esa apertura que han hecho entre las bandejas que ahora mismo están desplazando están quitando esos topes que hay justamente en los laterales de las bandejas bueno quitándonos no están colocando para introducirlas al interior ahí lo podemos ver eso en el proceso inverso pues lo bajan y así con un poquito de suerte vemos cómo desplazan esta segunda bandeja hacia el hipogeo mientras tanto en el interior no cesan los trabajos también todos esos aparatos tecnológicos de mantenimiento del césped pues siguen también trabajando en ellos ahí podemos ver al pedazo de crack lo que podemos ver desde aquí trabajos en el hipogeo mirad que bien se ve desde aquí cuando las celosías están en su posición para soportar el peso de la bandeja la tapa escondida y el hipogeo prácticamente al descubierto seguimos de momento la zona del restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la torre de no han colocado de nuevo los andamios en los laterales para reanudar esos trabajos esas planchas ese cerramiento que tiene que sufrir esta estructura como ya vimos en la zona de la uko y de la uti y también ese sky bar que tenemos en castellana veremos a ver si en el día de hoy o incluso ya mañana empiezan de nuevo a montar los andamios en toda esa zona aquí volvemos a tener el modo gran angular ahí al fondo están quitando las pancartas los carteles de la champions ahí lo podemos ver como los agrupan y se lo llevan en el otro lado tenemos la estructura de la uko y de la uci en la parte inferior trabajando he visto hasta hace un momento pues creo que eran trabajos de soldadura a ver si vuelven a trabajar con la herramienta y lo podemos ver pero parece que es enfocarlo y ya dejarme mal a mí pero bueno ahora a ver si lo podemos ver parece radial parece radial porque son chispas naranjas así que parece radial línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro ahí lo podemos ver muchas de las zonas todavía tapadas no están al 100% todavía esos vidrios ya colocados en los laterales de esos nuevos palcos ya sabéis que lado opuesto el lado del fondo norte ya ha sido habilitado es más fue habilitado para el partido contra el getafe y estos de momento pues no han sido habilitados faltaban por colocar los asientos que como vimos ayer en primicia aquí en el canal los en los palcos que están en la zona del lateral oeste ya han empezado a colocar los nuevos asientos no se lo visteis pero justamente aquí a la derecha mira ahí están se ve perfectamente desde aquí como han empezado a colocar los nuevos asientos en esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro se mueve se mueve se mueve se mueve ahí desplazan la segunda bandeja del día de hoy hacia el lugar de las celosías parece que está todo ok todo correcto y van a empezar a bajar la segunda hoy la verdad que creo que van con un poquito de retraso ahora mismo son las 12 y 57 este es un policía de cuando fui el año pasado el año pasado no el anterior a un partido de eliminatorias creo que fue contra el manchester city y contra el manchester city que estuvimos hablando ahí todo el camino y al final me hice una foto con él hoy es la una de la tarde y van con bastante retraso ya deberíamos tener como por ejemplo tres bandejas metidas o al menos dos y media pero bueno ahí ya podemos ver la losa del terreno de juego como se asoma grada abatible todavía totalmente cerrada y veremos a ver si esa zona acordonada la utilizan para subir pantallas a la estructura del vídeo marcador 360 grados también en el fondo sur han quitado pues los rótulos de la champions league volvemos a ver los rótulos de grada fans hasta el final vamos en real y grada fans también en otro de los laterales porque el partido próximo es contra las palmas partido de liga trabajos también en la zona del palco presidencial han colocado y han tapado con este plástico negro en esas escaleras que tenemos en uno de los laterales también vemos allá los pedazos de cracks al fondo con remates en toda esa zona también este pasillo protegido y este en teoría es el palco definitivo que va a tener el nuevo bernabéu veremos a ver el tema de los banquillos lo dejan así o los cambiarán el año que viene es que es lo que digo mirad han colocado muchas líneas de vida en el interior de esa estructura del vídeo marcador 360 grados así que veremos a ver qué es lo que van a hacer mi teoría es que van a subir pantallas y aprovechan estos días antes de jugar contra las palmas para empezar a colocar pantallas como ya se han colocado en el lado opuesto en la zona de la estructura del vídeo marcador 360 grados aquí en el lateral oeste que por cierto vimos muy pero que muy bien desde esa ubicación del lateral este esa ubicación donde vemos los partidos esas nuevas pantallas ya totalmente instaladas en este sector central del lateral oeste bueno pues ahora ya sabéis cuál es el proceso una vez que ha traído la bandeja hacia este lugar los carros y las telosías empiezan a guardarse justo debajo de la grada para que así los hidráulicos que están sosteniendo el peso de la propia bandeja pues puedan hacer el movimiento descendente movimiento en vertical de la bandeja hacia una de las zonas más inferiores del hipogeo bueno pues a la que salimos de momento no están bajando la bandeja no tiene pinta de que no están bajando la bandeja ahí al fondo están protegiendo toda esa estructura porque está lloviendo mira 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 cómo protegen el carro no es la estructura es el carro para que no se mojen los componentes eléctricos así que de momento no está bajando porque falta de ese carro pero fíjate algo muy pero que es muy curioso esto nunca lo había visto primera bandeja metida ya la más cercana al lateral oeste así que imagino que en el día de hoy completarán todo este proceso y meterán todas las bandejas al hipogeo mañana nos encontraremos con la losa del terreno de fuego completamente despejada bueno pues hasta aquí las novedades del interior y del exterior del día de hoy jueves 21 de septiembre del 2023 ya sabes si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar te lo dejo en la cajita de la descripción muchas gracias y a la madrid nos vemos